Saber la temperatura del agua de un río puede darte una idea sobre otras características del agua, ya que la temperatura influye cosas como el crecimiento de las plantas y el oxígeno disuelto. Aquí está Chris Stepanak, coordinadora de monitoreo de agua, para contarles más sobre la temperatura y cómo medirla. Como Peggy mencionó, monitorear la temperatura del agua es importante por varias razones. Menos oxígeno puede ser disuelto en agua caliente que en agua fría. Las tasas de respiración de plantas y animales aumentan en aguas cálidas, así que usan el oxígeno más rápido. Así que organismos que requieren más oxígeno para su supervivencia pueden ser encontrados en aguas más frías donde hay más oxígeno disponible. Para monitorear la temperatura van a necesitar lo siguiente, botas, un termómetro, una hoja de datos, un esferográfico, una banderita marcadora y un vaso. Lo primero que deben hacer es marcar el sitio en donde se va a mostrear, para así volver al mismo sitio una y otra vez. Una buena forma de hacer esto es usar una bandera de señalización. Luego, deben monitorear la temperatura del aire. Para hacer esto, asegúrese de sostener el termómetro arriba, bajarlo a nivel de los ojos y leer la temperatura que marca. Anote la temperatura en la hoja de datos y entonces monitoree la temperatura del agua. Para hacer esto, tiene que mover el lugar de donde el agua se mueve con la mayor corriente y sumergir el termómetro como 10 centímetros en el agua. Lo sostiene ahí por dos minutos y luego debe leer la temperatura del termómetro. Para no meterse en el estero, se puede leer el termómetro fácilmente utilizando un vaso, lo cual se llena con agua y se coloca el termómetro. Así puedes colocar el vaso a nivel de los ojos y leer la temperatura que marca el termómetro. En resumen, para monitorear temperatura, primero marcar el sitio de maestrero, luego medir la temperatura del aire, luego la temperatura del agua y luego escribir toda esa información en la hoja de datos. Medir y recolectar temperatura del río es un proceso simple que puede proveer información muy valiosa. Decisiones de manejo y clasificación de ríos están relacionados con temperatura del agua, así que no desvaloren la importancia de recolectar esta información. Si quieren saber más sobre la temperatura del agua, miren la sección de ecología acuática de este DVD.